¡Suscríbete al canal! 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 Eso no es bueno porque Debemos respetar la hora de la comida Incluso si nosotros estamos jugando Cuando estamos comiendo Nos podemos atorar con un pedazo de comida Y nos podemos ahogar Y nosotros no queremos eso, ¿verdad? Bueno, chicos Y sobre todo por la clase del día de hoy Los pido mucho Se portan muy bien Que Dios los bendiga Nos vemos en la próxima clase